para extorsionar nada más y nada menos que a la familia de su madre. Adelante. Un sujeto fingió su secuestro y el de su hijo para pedir 40 mil soles de rescate a la familia de su expareja. Como un desgarrador llanto, una madre volvió a ver a su hijo luego de un mes de ser secuestrado en Huaycán. Lo más lamentable es que fue el propio padre de esta criatura que había fingido el secuestro junto a otros sujetos para extorsionar a la familia de la madre. La persona que está detenida responde al nombre de Marco Antonio Sánchez Suárez y él es el padre del bebé. Él es el padre del bebé que de una u otra manera se confabuló con otras personas más para realizar el secuestro. La Policía Nacional del Perú logró dar con la ubicación del pequeño en Huánuco. Encontraron al bebé envuelto en una bolsa en el baño de un centro de salud. Ante ello, el general Luis Flores, jefe de la DIRINCRI, ha mencionado mayor detalle de cómo fue encontrado esta criatura. El bebé fue encontrado en un baño, en unas condiciones infrahumanas. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera llegado el personal, la policía, en esos momentos? Que llegó a los minutos, nada más al tomar conocimiento, ¿no? Hubiera pasado algún tipo de desgracia. Ahora hay que tener en cuenta de que al bebé de un mes de nacido, lo han trasladado desde Lima hasta Ocayo. Pasando por el friaje que existe en Ticlo. Y ese niño ha podido morir en el camino. Porque no estaba bajo el seno o bajo el cuidado de su señora madre. Ante esta situación, Marco Antonio Sánchez Suárez, el padre del menor, será demandado por secuestro, extorsión y exposición de personas en peligro. Porque el niño ha sido expuesto al ser trasladado desde Lima hasta Ocayo. La verdad que esto es indignante. ¿Cómo un padre va a secuestrar a su propio hijo para extorsionar a la familia de la madre? En verdad, eso es indignante. Deshumano de la parte de esta persona. Porque no tiene corazón. Es su propio hijo, Carla. Yo creo que utilizarlo para amenazar, en verdad, eso merece, incluso hasta que le quiten la patia potestad. Porque lo que él ha hecho es, de verdad, ya ni nombre tiene. Secuestrar a tu propio hijo. Chantajear. Pedir rescate. A la madre, obviamente, ¿a qué madre? Imagínate que se lleven a tu hijo un mes sin poder ver a tu criatura. Y encima, encontrarlo en un estado que no, en verdad, no era el correcto. Para una criatura de esa edad, gracias a Dios, han logrado recuperar al menor, entregado a la madre. Y ojalá que caiga todo el peso de la ley para este padre, que de verdad, ni siquiera padre debería llamarse. Así es. No sabemos qué es lo que pasa por su cabeza. Tiene de tener problemas psicológicos. En verdad, problemas muy graves para llegar a esta situación. Y solamente por dinero, por llegar a chantajear, amenazar a la familia. Y eso, en verdad, se debe castigar con todo el peso de la ley. Personas así no deberían salir, en verdad. Así es. Bueno, vamos a continuar nosotros con la información. Y este me preocupa. Uy, no.